Veneno para olvidar Para olvidar tu cara a la chiquita Para dejarte de amar a la grita Voy a tomar un dinero para olvidar Quiero que te amore en los ojos No llores por este amor Que nunca supiste amar No quiero responder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el afecto Quiero morir, quiero pagar mi dolor Si sabes cuanto te quiero Si sabes cuanto te amo Por tu razón, porque me niegas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidar Vamos Marcelino Morales Chicoteca Morales Y con cariño Para Juancito Pasta Tu radio Pañamarca Y nos vamos para Lima Para olvidar tu cara a la chiquita Para dejarte de amar a la grita Voy a tomar veneno para olvidar Quiero que te amore en los ojos No llores por este amor Que nunca supiste amar Supiste correr por ser Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el amendo Quiero morir, quiero morir Quiero morir, no apagar mi dolor Si sabes cuanto te quiero Si sabes cuanto te amo Por tu razón, porque me niegas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Con sabor Con sabor Con sabor Buena Saúl Para olvidarte Para olvidar tu cara a la chiquita Para dejarte de amar a la grita Voy a tomar veneno para olvidar Quiero que te amore en los ojos No llores por este amor Que nunca supiste amar Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el lamento Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuanto te quiero Si sabes cuanto te amo